A veces creo que es necesario, a veces es necesario un jalón de oreja, un remover, porque mucha gente se olvidaron. En medio de la pandemia se olvidaron hasta de congregarse a través de Facebook. Y cuando estaba la pandemia todo el mundo quería que el pastor Raúl saliera a cada momento todos los días en Facebook. Alá, aleluya. Todo el mundo quería escuchar. Y ahora no, es como así, es lamentable, así pasa y está escrito. Está escrito en la palabra del Señor en la Biblia, está escrito así, que el pueblo era así. Generaciones que pasaban, iban y miraron lo que pasó, lo bueno, lo malo y continuaban igual. No les importaba la vida. No les importaba porque decían, ah, desde mi abuela está hablando que Cristo viene y todavía no ha venido. Cuidado cuando cierres los ojos ahorita aquí que hagas así y puede venir Cristo en ese momento. Por eso la Biblia dice que nadie sabe ni la hora ni el día cuándo vendrá. Hay que estar preparado. Luego, dije, hay que estar preparado. Las autoridades pueden decir un brote de, del virus se está esperando. Pueden decir las autoridades. Y si es la venida de Cristo lo que sucede en ese momento. O sea, hay que meditar muchas cosas. Poner, así que si usted no se comió ese plato que se quiso comer, cómase luego y si puede. Porque dos cosas pueden pasar. O se brota de nuevo esto, no vuelve a salir usted, o viene Cristo. Si usted nunca ha andado en un tren, váyase ahora después del culto, tranquila, vaya a evangelizar, vaya. Aproveche que va a estar después encerrado. Y después cuando venga la pandemia va a decir, ah, cuando yo quería salir a evangelizar a ganarme a la gente para el mundo. Así porque pasó la pandemia y ya no salió. O sea, la gente ahora está como que sin nada. Y yo entiendo, y es verdad, estuvimos casi tres meses, ¿verdad? Dos meses. Pero yo veo a la gente, veo que más hablan y no les importa. Piensan que las autoridades están diciendo que las iglesias más restricciones, como que el virus está más aquí en la iglesia. Y no, afuera, en un restaurante no puede haber, en un store, en el mall. Usted vaya al mall, vaya a ver, oh, la gente como que nada, ahí está pegado, y usted entra, va a la tienda y ahí mismo está. O sea, aquí mismo usted va al supermercado. O sea, ¿qué está pasando? Por eso vamos a levantar oración, porque eso es el plan del enemigo. Siempre es contra el templo, el lugar donde nos congregamos. Y no quiero nombrar por culpa de quién y nada, porque ustedes, si ven las noticias, vieron por qué pasó ahí en el área de Williamsburg. Por, ¿verdad? Por ciertas, unas culturas ahí, entonces, pues, sucedió todo esto que hay. Entonces, están poniendo las autoridades que en diferentes zonas, están zonas rojas, por decirlo así, donde hay mucho contagio. Ya inclusive en Queens, ya se preparó uno de los mejores hoteles que hay cerca de La Guardia, se llama La Guardia Plaza. Es un hotel grandísimo, ya si usted llega a sentir síntomas o está positivo, tanto los que viven en New York, y lo estoy diciendo por si acaso, porque estas cosas es necesaria decirlas, es responsable. Y gente que viene de afuera y se quiere hospedar o viene, se hace el examen, o usted que vive aquí y salió positivo, está el hotel La Guardia Plaza. Es un hotel grande, cinco estrellas, bonito, usted puede ir allá y a usted la mantienen en cuarentena en un cuarto solo o sola, ahí gratis, sin pagar y con todas las comidas los tres tiempos. La atienden como usted ha querido, toda su vida. Entonces, ahí lo tienen aislado de su familia, de la gente, hasta que usted se mejore. Y eso es bueno de aplaudir, saber que por lo menos hay gente, hoteles se están preparando, porque dice que ellos están esperando. Porque como el año pasado fue por estos meses, lo que pasa es que no lo dijeron las autoridades y no supimos nosotros, pues ya desde noviembre, diciembre ya estaba el COVID. Lo que pasa es que en enero o febrero explotó y comenzaron a decir, prepararon a la gente para que no haya un terror. ¿Por qué? Porque la economía del mundo le interesa que usted y yo gastemos en las fiestas. No podían cerrar diciembre, noviembre, porque si no se iba a la quiebra. Entonces, esperaron, dejaron para que usted vaya en Navidad, se acuerde de su esposo o su esposa y le compre el regalo que usted le iba a comprar a sus nietos y todo eso. Entonces, ahora ya lo están diciendo porque están esperando eso. Pero creemos en Dios que estamos en las manos de Él. Y no dejaremos de predicar el Evangelio. No dejaremos de hablar el Evangelio. Y eso, quiero continuar hoy, esta mañana. Qué gusto, Coral, de verte aquí. Usted bendiga. Bienvenido una vez más. Quiero seguir hablando bajo el tema mismo que estuve la semana pasada. Muchos se asombraron, me dijeron que, wow, pastor, estás predicando poquito. No, lo que pasa es que este mensaje que yo tengo es largo y lo dejé para segunda parte hoy. Y quiero hablar sobre eso. La importancia, diga conmigo, la importancia de tener una visión o de tener visión. ¿Amén? De tener visión. Escuche bien. Tener visión. La importancia, es muy importante que usted y yo tengamos visión. Aquí en la tierra, nadie, usted le pregunta a alguien que haya logrado algo. No, te lo aseguro, que esa persona lo que logró, no lo logró por simple hecho de creer. No hay que creer solamente, hay que tener visión. Dije conmigo, visión. O sea, tienes que visionar. ¿Amén? Y estuve hablando mucho, me concentré la semana pasada, que lo importante de tener, que cuando nosotros, ¿se acuerdan que les dije? Cuando nosotros, pues, venimos a Cristo, ¿verdad? Creemos, en el hecho de creer, a nosotros se nos da una visión. Se crece la visión. Y en esa visión, nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. O sea, te dije también que todos soñamos, ¿o no es así? ¿Cuántos de aquí sueñan? Y muchos hablan hasta dormidos. ¡Aleluya! Todos sueñan, ¿o no es así? ¿Verdad? Soñamos. La cosa es, no tanto es que tú sueñes, sino es el origen de esos sueños. O sea, ¿a qué me refiero? Si lo que estás soñando va de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque usted puede soñar muchas cosas, pero la cosa es que yo lo que estoy soñando es de Dios. Porque hay mucha gente que se pone a ver televisión toda la noche y yo escuché así gente que se pone a ver ahí Terminero y todo eso. Se acostó a la cama con lo último que vio y tiene pesadillas y sueña que él es Terminero. ¿Entiendes? Que conquista el mundo. No sé si me va a entender. Entonces va y se cree lo que sueña. Ah, Dios me habló. No, ¿estás seguro que eso es de Dios? ¿Me dejo entender? Entonces la voluntad de Dios nos lleva a correr a hacer una visión estratégica. Diga conmigo, estratégica. ¿Qué es la visión estratégica? Yo le expliqué la semana pasada que aparte de tener visión no es que yo quedarme con los brazos cruzados y me quedo ahí. Sino al tener la visión, entonces crece en mí una visión estratégica. ¿A qué me refiero? Comenzar a hacer, a planificar yo cómo lo que tengo que hacer, lo que no puedo hacer, lo que me estorba, lo que no me va a dejar avanzar a donde ya Dios me mostró. Pueden ser amistades, pueden ser familiares, pueden ser muchas cosas que eso de ahí te está estorbando para llegar allá. No asociarte, no hacer enlace, ni alianza con lo terrenal. ¿A qué me refiero eso? Que muchas veces nosotros tenemos visión de que debemos tener un negocio y como queremos tenerlo ya, nos alineamos a gente que no piensan como nosotros. Gente que no están alineados a la voluntad de Dios, pero como tienen el dinero, creemos, oh, ese es de Dios, me lo envió Dios. Dios me hizo que lo conozca, fulano de tal, porque tiene el dinero y me hacía falta el dinero. ¿Le preguntaste a Dios si estaba en los planes que te hagas alianza con esa persona? No sé si me estoy dejando entender. Son las visiones estratégicas, comenzar a planificar qué vas a hacer. Y me enfoqué mucho la semana pasada que dije, tienen visiones, mucha gente, como dice el proverbio, el perezoso quiere mucho. Por apreciando, pero su pereza lo mata. O sea, ¿a qué se refiere el proverbio? Quiere bastante el perezoso, pero duerme hasta las dos de la tarde. ¿Cómo va a avanzar? Hacer realidad su visión. No tiene planes. Y me enfoqué y le dije, en la planificación están las prioridades necesarias para llegar a ese propósito, a esa visión. O sea, Dios te da propósito. Lo primero que hay que encontrar es el propósito de nuestra vida. El propósito te trae visión y la visión te trae hacer la voluntad de Él. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Eso es necesario tener. Entonces, y yo fui al libro de Isaías, capítulo 59. Lo voy a volver a leer nada más para que usted, como no vino, no vio el video, usted vea donde yo me salí, estoy despegando. Dice el verso 10, dice, palpamos la pared como ciego. Alguien camine aquí con los ojos cerrados y venga corriendo de allá. Arcadio, no lo hagas, pero si yo te dijera, cierra los ojos y corre hasta acá. O sea, yo creo que va a venir por aquí, se va a pegar en una de estas sillas. Esto es lo que el Señor le estaba diciendo en el tiempo con Isaías al pueblo, porque el pueblo estaba, caía en los mismos huecos, en el mismo pecado, en las mismas circunstancias. Yo te vengo a decir que si no has progresado, no has avanzado, es porque caes en el mismo hoyo y no tienes visión. Aleluya, Dios mío. Yo pensaba que iba a gritar a usted con emoción, aleluya. ¿A usted le gusta que le toquen sus emociones? Santo, ya ya voy a hablar como esos predicadores, ya le voy a hablar que veo una estrella, que ahí va y le va y le va a tirar un rema. Ahí dice usted, aleluya, gloria a Dios. No, yo le voy a tirar la palabra ahorita. A ver si usted me dice amén. La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La palabra es como una espada de doble filo, no el pastor. La palabra que penetra hasta lo último. O sea, la palabra tiene que abrirte los ojos. La palabra tiene que hacerte ver donde estás mal. La palabra tiene que hacerte ver los puntos fuertes y débiles tuyos. No es el pastor, es la palabra. No es el predicador, la palabra. Hello. ¿En qué me quedé? Ya le das, me hace olvidar. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. El pueblo de Dios le habla a Isaías, le dice, camina como es palpan, palpamos la pared como ciegos. Y andamos a tientas como sin ojos. ¿Alguien puede caminar sin ojos? A ver, párese y haga. Usted tiene que tentar. Pero ¿sabe qué, hijo? Yo decía la semana pasada, los ciegos que están en la calle, que caminan con un palo, caminan mejor que nosotros. Que mucha gente tiene ojos. Porque ellos por lo menos están ahí y saben que no tienen que tropezarse. Pero el que tiene ojos camina, pá, se pega, pá, cae en el mismo hueco, pá, cae en el mismo hoyo, pá, en la misma circunstancia, pá, en las mismas palabras. ¿Alguien puede entender esta mañana un entendido? Y siempre con las mismas cosas. Siempre que está esto. Y siempre fulanito. Siempre fulanita. Y siempre esto. Hello. Usted vaya, mire, vaya, mire. Hay gente que caminan afuera. Hay un hoyo, tiene vista, va al lado un ciego palpando para no caerse. Él palpea el hoyo y se esquiva. Pero el que tiene ojo va y se cae. Los niños espirituales recién llegan al evangelio y caminan mejor que aquel que tiene 10 años. Tiene 3 años, 5 años. Porque el que tiene ojo, tiene años, se va contra el pastor. Que el pastor, que esto, que el más nuevo. No, no es por preferencia. Es que el más nuevo, supuestamente que está ciego, ve más que tú, que tienes más años. No has tenido visión en toda la vida. Y caminas como ciego. Sin visión. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a través de ahí al pueblo. Caes en lo mismo. Estás en la misma circunstancia. ¿Por qué? Porque no tienes visión. No miras tus propios errores. No miras tu propia vida. No le hagas la culpa a otros. Ya me adelanté, Dios mío. Vamos a seguir leyendo. Y andamos tientas como sin ojos, tropezando a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Ay, bendito. Si usted tiene a alguien al lado, tóquelo. Dile, ¿estás vivo? Vaya, vaya. O corran de alguien. Corran de alguien. Dile, ¿estás vivo? Y si se está durmiendo, méselo duro. Dile, ¿qué pasó? Duerme en tu casa. Están como muertos, dice. Así es la persona, diga conmigo. Así es la persona. Sin visión. Sin visión. Sin visión. Se miran más allá. Se miran igual cuando se entregaron a Cristo. Se miran igualito, que no han avanzado. Y sabe lo peor, que le hacen la culpa al pastor. Le hacen la culpa al líder. Le hacen la culpa al esposo. Le hacen la culpa a la esposa. Le hacen la culpa al novio escondido. Al ave. Le hacen la culpa. ¿Sigo? A todo el mundo, menos ellos se ven. Menos ellos. Pero en la segunda parte hoy te quiero hablar. Quiero seguir hablándote. Que es necesario tener visión. Abraham, en el libro de Génesis capítulo 15. Vamos al libro de Génesis capítulo 15. Dice el verso 5. Aleluya. Veo muy tensa la iglesia. Espero que los que me están viendo no estén tensos. Que estén poniendo aleluya, amén, gloria a Dios. Siga, pastor, por favor. Ahora, aunque yo no vea, pero yo puedo sentir lo que usted está poniendo ahí. Eso me motiva. Aleluya. Eso me motiva. Que usted no está como los muertos. Usted sí está diciendo algo ahí. Dice el verso 5. Dice, y lo llevó afuera. Yo creo que ahí está para usted si no trajo Biblia. Y lo llevó afuera. Y le dijo, mira ahora a los cielos. Diga conmigo, mira. Y cuenta las estrellas. Si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Mira ahora. Ay, este está terrible. Este está terrible. Mira. Fue necesario que Dios, fue necesario Dios darle visión a Abraham. No simplemente promesa. Diga conmigo promesa. Porque hay gente que viven en las promesas, pero no visionan esas promesas. Entonces, Abraham tenía una promesa. Ustedes lo saben. Que le prometió el Señor. ¿Verdad? Le prometió un hijo. Vamos a decirlo así. Pero no solamente un hijo. Lo que pasa es que a veces nos enfocamos en esa promesa. En eso que nos dice. Pero como no tenemos visión. No visionamos que esa cosa es en grande. No sé si me dejo entender. Dios no le estaba prometiendo solamente un hijo. Le prometió multitudes. Multitudes. Diga conmigo. Multitudes. Yo leo un caso. Si a usted le ponen en su mano una semilla de aguacate. ¿Qué es lo que usted ve en esa semilla, Rafael? ¿Qué puede ver? Ah, pastor, yo veo aguacate. Yo veo un árbol de aguacate. Yo le diría. Yo no veo un árbol de aguacate. Yo veo muchos árboles de aguacate. No sé si me dejo entender. Esa es la visión. Entonces, Dios, como sabía que Abraham estaba bajo una promesa. Él creía en esa promesa, pero era necesario sacarlo a Abraham de su carpa para que viera los cielos y viera y tuviera visión. Muchas veces Dios tiene que sacarte de esa comodidad que estás. Solamente estás viendo lunitas, estás viendo tu techito blanco y no estás tomando. Él tiene que hacerte visionar. En ese momento, mira, me atrevo a decirte, en el momento que Dios llama a Abraham, le dice, lo saca de la carpa, le dice, mira el cielo, cuenta las estrellas. Ya Dios, escucha bien, lo que le estaba haciendo a Abraham era sacar a que dejara solamente de vivir de promesas o él dejó de dudar, por decirlo así, para comenzar a creer. ¿Por qué? Porque las promesas son promesas. Promesa es, yo te prometo algo. Yo digo, Pastor Richo, le prometo a usted que le voy a dar esto. Está en una promesa para saber cuándo se lo doy. Una promesa es algo que te prometí darte, pero saber cuándo te lo voy a dar. Visión es que tú visiones, eso que te prometí, que yo te puedo decir, te voy a regalar un carro, pero no te lo dije cómo te lo voy a dar. Pero como tú no solamente agarras promesas, entonces tú vienes y visionas, dices, wow, el carro así, así, así es el que me lo va a dar. Es visionar en grande. Usted puede decir, yo voy a estudiar solamente, voy a sacar un título, voy a sacar un título que va a decir ingeniero y nada más. O sea, usted nada más va a una promesa que se hace de estudiar, pero no tiene visión. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Qué va a hacer con sus estudios? ¿Solamente tener el título pegado en la pared y ya? Es visionar más allá. Por eso era necesario sacar a Abraham de su carpa. Dígame conmigo, comodidad. Porque la comodidad no te deja ver. Él no te deja visionar. Por eso el Señor le dice, mira al cielo. Si puedes, le dice, cuenta las estrellas. Yo le voy a hacer aquí un chistecito. Yo me imagino que cuando el Señor sacó a Abraham, Abraham salió. Salió Abraham, mira, sale. Dice la palabra, si usted lee el verso primero, Abraham estaba durmiendo. Dígame conmigo, durmiendo. Dígame conmigo, soñando. Pero no estaba soñando con la película que se vio a la una, dos, tres de la mañana a la hora que se acostó. Ni con el Instagram que puso otro. Aleluya. ¿Qué es lo que nos pasa? Soñamos con los sueños de otros. Dice la Biblia que en sueño, si se durmieron, le habló el Señor y en visión lo sacó. O sea que primero le da el sueño, le da en el sueño, le da una visión y lo saca. Escucha bien, que cuando Dios te hace visionario, no te va a dejar tranquilo. Él tiene que sacarte. El Lord tiene que sacarte. Dice que él estaba soñando. Le habló en sueño, en visión. Lo sacó y le dijo, cuenta las estrellas. Yo me imagino que Abraham sale con las lagañas y todo. Y no veía, se limpiaba. Y yo creo que le dijo, lípate bien los ojos para que veas. Y se limpió y dijo, Señor, sí, cuenta las estrellas. Tiene que haber dicho Abraham, Señor, sin cuenta. Y Dios le dijo, ¿cómo? No, o sea que no tiene cuenta. No puedo contarlas, Señor. Era demasiado. Lo hizo ver. Le dijo, así, le dice el Señor, así será tu descendencia. O sea, le dijo, Abraham, visiona, Abraham. Hay algo profundo, Abraham. Hay algo más que la promesa. Escucha bien, hay algo más. Recibe la visión porque es importante que tú visiones. El Lord, dile que está lo tuyo. Es importante que comiences a visionar. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué promesa te han dicho? ¿Qué promesa te ha dicho Dios? ¿Qué promesa te ha dicho Dios? ¿Solamente estás viviendo en la promesa? No, 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 hermano. Yo te vengo a decir esta mañana de parte de Dios. No solamente te abraces a la promesa, sino que abraza la visión. Tienes que abrazar visión. Tienes que tener visión. Comenzar a verte. Usted no puede desear tener algo y no comienza a verse en ese algo. ¿Qué está esperando usted? ¿Cómo se está moviendo usted? ¿Está ciego, palpando? ¿Esperando que del cielo le caiga oro? ¿Esperando que venga el Espíritu Santo y le sople? Si hace tiempo te sopló, está en tu vida. Tienes que visionar, ya conmigo visionar. Podemos ver que Abraham por muchos años solo contaba con una promesa. Solo con promesa. Solo con promesa. Él contaba con esa promesa. Pero no visionaba. ¿Por qué? Porque puedes ver los errores. Porque cuando tú no visionas te lleva a hacer errores. Te voy a contar un nuevo, rapidito. Cuando el Señor le dijo a Abraham, sal de tu casa, de tu tierra y tu parentela. Te llevaré a la tierra que te mostraré. Te voy a bendecir. Estaba dando una promesa, pero Abraham todavía no veía. No tenía visión. Dios no le dijo. ¿Qué le dijo al Señor? Sal de tu casa, de tu tierra y tu parentela. ¿Verdad? ¿Y a quién se llevó él? Al Lot se lo llevó. Al sobrino, ¿verdad? Se lo llevó. Se dejó mover por sus emociones. Y dice la Biblia, mientras estaba con Lot, el Señor no habló. O sea, lea la Biblia. El Señor no le habló nada a Abraham. Hasta cuando llegó el problema con Lot. No sé si tú lo estás entendiendo. Hay muchas cosas que te parece que son de Dios, pero no son de Dios y Dios no te va a hablar por eso. Por eso no te habla, porque estás desenfocado. Te desenfocaste. Es la voluntad de Dios. Solo el pastor le habla. A mí también me habla. Pero muéstrame, pues. Tus frutos. Estuvieras avanzando. Estuvieras lejos. Dice que cuando llegó la pelea con el sobrino, los pastores de él y el de él y el de Lot, de Abraham. Se separan. Dios le habla. Dios le habla a Abraham. Escucha bien. Dios le habla. Y usted lea algo ahí. Eso es para usted, para que usted investigue. Tiene un tiempo. Pasó una década también. Y estaba ahí Abraham cuando salió a 75 años. Estuvo con Lot. Duró muchos años. Vino otra vez de nuevo la promesa al Señor a hablarle. Lo que el Señor quería era que visionara la promesa. Otra vez le habló cuando se separó de Lot. Y dice después la Biblia que cuando iba avanzando el tiempo, fue cuando Lot otra vez cae. Y cuando se fue a Sodoma y Gomorra, cae preso. O lo agarran. Lo kidnappen. Lo cogen. Lo secuestran. Y dice que Abraham va. Dios no le dice que vaya y lo defienda. Que lo libre. A Lot. Abraham va a sacar a su sobrino. A pelear por él. Y otra vez el Señor queda callado y fue cuando mete la pata a Abraham. Tienen a Ismael. Y después que otra vez se olvida de Lot, el Señor comienza a hablarle a Abraham. Ay, 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 ay. Hermano, que estás aquí. Posiblemente no estás escuchando de Dios. ¿Sabes por qué? Porque te saliste de los propósitos, la voluntad de él. La visión no es de Dios. No estás enfocado en lo que Dios te dijo. Hello, está aquí conmigo. No estás enfocada o enfocado en lo que Dios te dijo. Abraza la visión. ¿Sabes por qué no creces en una visión eclesiástica en un ministerio? Porque no has abrazado la visión. Tienes que abrazar la visión. Meterte en la visión. Para que entonces puedas producir en ese ministerio. Hello. Mientras leas el libro que está bonito ahí, Los Beneficios y el Panecimiento de un Líder. Eso lo aprendí yo en Revelación. Cuando tú mueres a ti, a tu ego, lo que pueda ser de Dios o no de Dios, y tú lo involucras a la visión corporal, fácilmente o incimente se va a levantar la visión que Dios te dio a ti. Hello. ¿Por qué? Porque estás abrazando una visión donde Dios te tiene. Si usted está aquí, es porque Dios lo trajo aquí a casa de oración. Si usted está aquí sentado, sirva o no sirva, es porque Dios lo trajo aquí a usted. Usted tiene que abrazar. A lo mejor usted viene con una promesa, que Dios le iba a llevar a las naciones, que Dios la va a usar, lo va a usar, que Dios le dijo que usted iba a ser pastora, misionera, lo que sea. Pero si usted no abraza la visión donde usted está, jamás se va a cumplir la promesa que Dios ya le hizo a usted. Hello. Tiene que meterse a la visión. Venga conmigo, meterme a la visión. O sea, es necesario que Dios te saque de esa zona pequeña en la que te encuentras. Ay, no, es que Dios, Dios me dijo que me iba a dar una casa grande. Y te sientes mal donde vives, en esa cajita. Pero no tienes visión. Para llegar allá, ¿qué tienes que hacer? Esforzarte. Tienes que estudiar. Conseguir un trabajo bueno. No sé si me está dejando entender. El Señor le dijo a Josué, le prometió, ¿verdad? Ahora tú vas a entrar, vas a repartir, vas a hacer esto. Pero dijo, pero esfuérzate y sé valiente. En pocas palabras le dijo, sí, yo te estoy prometiendo. Yo te doy esa visión de esa tierra. Pero a ti te toca esforzarte y ser valiente. Hello. Usted quiere ganar bien. Esfuérzese. Haga mejor el trabajo donde usted está para que le suban el rey. Usted quiere trabajar en oficina. Vaya, estudie. Nada es tarde. Esfuérzese. Sea valiente. No que deje de dormir hasta tarde y acuéstese más temprano. No se acueste tarde. Está conmigo aquí. Quiere ser pastores, pero no quieren levantarse temprano. Quieren ser predicadores, pero no leen la Biblia. Predican lo que ven. Predican de lo que otro dice. Escuchen a los predicadores. El mismo lenguaje es lo que ven de otros. No hay revelación propia que Dios les dé a ellos. ¿Por qué? Porque quieren ser vistos, pero no se dejan ver de Dios. No tienen visión. Diga conmigo. Dile que está al lado tuyo. Dile siempre, dile siempre, estabas en el plan de Dios. Dile siempre estabas en el plan de Dios. Jeremías capítulo 1, verso 5. Cuando llamó a Jeremías al Señor. Diga conmigo, lo llamó con un propósito. Dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Lo tienes ahí? ¿Qué dice? Jeremías 1, 5 dice. Te conocí aún antes de haberte formado. ¿En dónde? En el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Aleluya. Levante su mano usted conmigo y diga, yo estaba en el plan de Dios. O sea, Jeremías, cuando el Señor lo llama, Jeremías le mete algunas cositas ahí al Señor. Y el Señor tuvo que hablarle estas palabras, decirle, mira, mira, bobito, mira, mira, cabezosito. Antes de que tú estés en el vientre de tu madre, yo ya te conocí, yo ya te había escogido. Tú estás aquí porque Dios te escogió. Gracias por usted por su amén. Dios te trajo aquí porque te escogió. Aún antes de la fundación, antes en el vientre de tu madre ya te había escogido. Pablo dice en Efesios capítulo 1, versos 4, le dice que él antes de la fundación del mundo, él ya nos había escogido. Ay, 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 usted no lo está entendiendo, no lo está entendiendo, no lo está entendiendo. ¿Cuántos creen que el Señor lo escogió antes de la fundación del mundo? Deje de quejarse, deje de tener excusas. Aleluya, sacaron los amén. ¿Qué tal estuvo la clase de la semana pasada? Bonita, ¿verdad? Las excusas. ¿Cuántos se identificaron ahí? En las casas de propósito. Ahí, a fondo se hablan las excusas que ponemos. Jeremías estaba poniendo excusas a Dios. Moisés le puso excusas a Dios. Señor, es que la manera de que yo hablo, y tú sabes, estaba poniendo excusas para ir al frente de Faraón. Cuando Dios tenía una visión, librar al pueblo. Dios te escogió a ti, ¿sabes para qué? Para librar a tu familia y le sigues poniendo excusas. ¿Sabes por qué? Porque estás como dice Isaías 59. Estás como los ciegos, caminas palpando, llevas 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 años en el Evangelio, y todavía sigues en el mismo hueco. Porque estás ciega y ciego. No estás visionando. Ya es tiempo de que no estés donde estabas tres años atrás. Hay gente que, en vez de estar tres años adelante, están tres y tres más atrás de donde estaban antes. Porque no hay visión. No ven. Aleluya. Ahora se acabaron los aménes. Es necesario tener visión. Dígame conmigo, es necesario tener visión. No, el pastor no está molesto hoy. Estoy predicando bonito hoy. Martín, Dios nos habla. Nos sigue hablando. Lo que pasa es que nosotros no le respondemos con obediencia. Él nos sigue hablando y nos seguirá hablando. Lo que pasa es que nosotros no le respondemos con obediencia. Porque si yo tuviera visión, el Señor me habla. Rápido, actúo. Pastor, es que yo no he escuchado que Dios me hable. No, si te he hablado a través de la líder, a través del líder, a través del pastor, a través de alguien te habló el Señor. Aleluya. Es que a veces queremos nosotros que Dios nos hable audible, que se nos presente. Si se te presenta, te mata. Te mata porque no estás preparado. Imagínate. No le haces caso. Hacemos lo que queremos. Hacemos de barajuste, toda, toda, escondida. Pero si Dios se aparece, nos mata. Aleluya. Santo. Se puso, como lo dice el muerto, decía Isaías. No, aquí no. El Señor reprenda eso. Dios siempre te va a seguir hablando. Dios siempre te va a seguir hablando. Dígame conmigo. Dios siempre me va a seguir hablando. Lo que pasa es que te llenas de excusas. Ay, que no puedo salir de esto. Ay, que no puedo perdonar. Excusas. Dígame conmigo excusas. El Señor dijo, ama a tu enemigo, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no estaba hablando solamente del hermano que viene a la iglesia. El prójimo es cualquiera, aún el que me hace daño. Aleluya. Pero no podemos perdonar porque no vemos, no tenemos visión. No tenemos visión. Queremos crecer. Dios no nos usa porque todavía tenemos eso que nos duele. Son puras excusas. Todavía estamos en ese dolor. Estamos en eso que nos hizo tal persona. Y no queremos visionar. ¿Me entiendes? Son puras excusas. Cuando Jesús, mira, dice una parte de la Biblia que Jesús se le acercó a aquel paralítico que tenía 38 años en esa condición. ¿Se acuerdan? Aquel paralítico que quería entrar al estanque de Betesda para ser sano. ¿Se acuerdan? Que era paralítico y le ganaban otras personas. Dice que Jesús se le acerca al paralítico. Diga conmigo, Dios todo lo sabe. Se le acerca y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Le dice el Señor. Le pregunta. Y el paralítico le dice, sí, pero rápido, una coma y viene y le dice, pero es que no hay nadie que me lleve. El Señor le preguntó por sus excusas. El Señor le preguntó por sus excusas. ¿Hello? El Señor nomás le dijo, ¿quieres ser sano? Él iba bien. Le dijo, sí. Pero no hay nadie que me ayude. El Señor le pregunta mucho, ¿quieres que te use? Sí, pero no tengo tren, no tengo para el tren, no tengo quien me lleve, no tengo que esto, que si yo no voy. No, el Señor no te preguntó por las excusas. Él te preguntó si quieres que te use. Tienes que visionar. Dios te preguntó, ¿quieres ser libre? Sí, pero Señor, es que no puedo, es que no puedo ser libre de esto. No te preguntó por tus excusas, te preguntó si quieres ser libre para que comiences a visionar que sí puedes ser libre. No, dale un fuerte aplauso, por lo menos eso al Señor. Háselo fuerte. Hay muchos que quieren dejar la droga. Hay muchos que quieren dejar la marihuana, todo lo que sea, y el Señor les pregunta, ¿quieres? Sí, pero es que no puedo, porque tengo, no, no te preguntó las excusas, te dijo si quieres. Si tú quieres vas a visionar y comiénzate a ver como cuando ya no fumas, que cuando ya no robas, que cuando ya no haces esto. Entonces eso es desear y no meter excusas. ¿Por qué me hizo esto? Me voy. Imagínate que los pastores, oponeme yo, no con todos los pastores. Por cierto, feliz día a los pastores, a todos los siervos y obreros cristianos, a todos los ministros, les deseo un feliz día. Dice que este mes se celebra a ellos y en esta tremenda pandemia que estamos, muchos no han abierto, están cerrando. La pastora me decía ayer, hay mil ochocientos al mes pastores que tiran la toalla, que cierran sus iglesias. Señor los bendiga, los guarde a ellos. ¿Te imaginas que el pastor te pregunte, ¿quieres ser usado? ¿Quieres trabajar aquí? Y tú vengas y le pongas excusas, sí, pero es que no puedo, porque, ¿entiendes? Porque esto y lo otro, porque no llego. ¿Cómo entonces te va a poner un pastor a trabajar en algo si tú mismo metes excusas? ¿Me estoy dejando entender? No puedo llegar, porque, porque, no, esto, y lo, no, 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 es que no te preguntaron. Es que visiones, cuando Dios te pregunta, Dios tiene la solución, porque Dios ve más que tú. ¿Hello? Hace tiempo es que ya tenías que ver, oye, una, perdón, permítame bajarme, ya se puso cega la cosa. Oye, yo quiero cambiar. Yo estoy aquí, yo vengo a Dios porque quiero cambiar. Pero yo no tengo que meterle las excusas a Dios, ay, no cambio, porque el pastoricha me cae mal. Ay, ¿por qué? Porque amor no me gusta como canta. No, es que Dios no te preguntó las excusas, Dios te preguntó si tú quieres cambiar en lo que tienes que cambiar. Él te quiere hacer libre. No sé si estoy dando aquí, hello. ¿Me está entendiendo? Porque me hace daño, porque no me saludó el hermano Anthony, yo me voy a ir a perder. ¿Por qué no me saludó y me voy a perder? Ah, porque uno de los escuderos, el pastor, y debería mostrarme, no, ¿qué importa? Dejo que camine ciego él, pero yo no me voy a hacer ciego. ¿Hello? ¿Por qué? Porque el pastor, el pastor no te saluda, entonces tú vas a creer que todos los pastores son iguales. Que todos los pastores, yo no voy a la iglesia porque este no y lo otro. Entonces, ¿dónde está la visión que Dios te dio? ¿Dónde está lo que Dios te dijo y tú quieres cambiar? Diga conmigo, Dios me quiere usar. Diga conmigo fuerte, Dios me quiere usar. Pero Dios te pide que actúes, hay que actuar para tener visión, hay que actuar. Hay que actuar, diga conmigo, hay que actuar. ¿Qué es lo que estás viendo? Dile que está lo que yo, ¿qué estás viendo? Por ejemplo, amor, amor, mira a Anthony, ¿verdad? Mira a Martin, a Genesis, ¿verdad? Mira a Inmabel, mira a Rafael, los Aguas. Y la pareja más enamorada, miren, se miran, ¿verdad? Ya mismo y las que tienen su novio, pues ya escondido, ya están locas por salir para textear. Aleluya. ¿Qué estás viendo? Hay que actuar, ¿qué es lo que estás viendo? Cuando el Señor le habla a Jeremías, le está diciendo, ¿me entiende? Mira, yo te formé, te escogí aún antes del vientre de tu madre. ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿No te visionas? Oye, te llamé como profeta de las naciones. Aleluya. ¿Alguien puede remover a alguien que está al lado suyo? Dígale, dígale, el Señor te llamó para cosas grandes. Ale, ale, sí, ale, no importa si está triste y todo. Ale una sonrisa, ale, que se ponga molesta, molesta. No importa, dile, te llamó para cosas grandes. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Te sigues viendo la pobrecita, el pobrecito? ¿Te sigues viendo en el mismo hoyo? ¿Te sigues viendo en el mismo pecado? ¿Te sigues viendo en la misma circunstancia, en la misma miseria? Hello. ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo los mismos frijoles o estás viendo otros frijoles de otro color? Hello. Ayer no te comiste puros negros toda la semana y estás lo mismo viendo eso. No, visiona que hoy te vas a comer unos amarillos. Hay amarillos. ¿Qué estás viendo? Ay. Vea, hermana, como siempre digo, si usted está arrepentida de su esposo que tiene, too bad, usted es el que fue el que usted escogió. Ahora, si usted lo quiere ver bonito y todo, invierta en él. Llévelo al pediquiu, mariquiu, llévelo a vestirse bien y todo, y cómprele cosas. Entonces, ¿qué es lo que usted está viendo? Aleluya. No, que sí, que la mujer nomás quiere que el hombre la lleve. La mujer también. A veces se decepciona que, ay, que mi esposo que ya está. Vaya, llévelo a un buen peluquero y todo eso. Entonces, ¿qué usted está viendo? Santo, no vea a otros hombres, vea a su esposo. Aleluya. Santo, vea a su esposo. ¿Qué estás viendo? Igual el esposo con la esposa. Que sí, que usted la ve, pero usted antes la agarró como una guitarra y ahora usted la tiene al revés. Invierta. ¿Qué está viendo? ¿Viendo lo que no tiene que ver? ¿Viendo al lado? ¿Abriendo la ventana que sabe que a esa hora sale a barrer? ¿Qué está viendo? Y lo que me están viendo también. ¿Qué está viendo usted? Ay, yo quisiera que mi esposa fuera como la esposa. No, hermano. Vaya usted e invierta en ella. Invierta en ella. Cómprele. Como usted la quiere ver. Mire, Johnny. Yo me quiero, así te veo yo. Pítete, ponte. Y yo le aseguro que a su esposa, aunque no le guste, por complaceros, se lo va a poner. Aleluya. Si usted quiere que su esposa se punte el pelo de amarillo, dígale, échele bastante amarillo. Pero, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Hello. ¿Qué estás viendo? Eso es lo que el Señor le decía a Jeremías. ¿Qué es lo que ve, Jeremías? ¿Qué es lo que estás viendo? El verso 9 dice, ponme el verso 9 ahí. Jeremías 1, 9. Dice, ¿lo tiene? Dice, luego el Señor extendió su mano. Tocó mi boca. Y ojos. ¿Qué dice? Y dijo, mira, he puesto mi palabra en tu boca. Diga conmigo, mira. Mira. Oye, mira que he puesto palabra en tu boca. Oye, mira que he cambiado tu vida. Oye, mira que no estás donde estabas antes. ¿Qué es lo que estás viendo? Es importante tener visión de verte que ya no estás en el tiempo que estabas atrás. Si cometiste un error, está bien. Reconócelo. Cometí. No sé qué me pasó. Lo que sea. Pero ya. No. Salgas. No mires. No pongas excusas. Ay, que soy débil. Ay, todavía. Ay, que no puedo. Yo quisiera ser como el hermano Martí, pero no puedo. ¿Cómo que no puedes? Hasta mejor puedes ser. Hasta mejor que tu pastor. Señor, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Le dijo el Señor, oye, en pocas palabras, mira, mira, yo te escogí del vientre de tu madre. Ahora le dice, mira, este Dios humano tocó, dice, la boca. Él está hablando, Jeremías mismo, diciéndose la experiencia que tuvo hasta que él visionó. Jeremías todavía tenía excusas con Dios hasta que le pasó esta experiencia. El Señor, dice, le tocó la boca y le dijo, mira. El Señor te dice esta mañana, mira, que he puesto el Espíritu Santo sobre ti. Aleluya. Lo que pasa es que hay mucha gente que no lo saca a comer al Espíritu Santo, hermana. Se van por ahí a hacer las de suya y lo dejan a él en la casa. No lo invitan. No le invitan a sus cosas, a sus planes. Aleluya. Alguien puede decir amén. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión para los próximos años y meses? ¿Dónde te ves? Hermano, ya estamos en octubre. Yo estaba pensando, le dije a la pastora, ya se va otro año. ¿Y cuántos cumplieron la promesa que le hicieron al Señor entrando este año? Aleluya. Otro año más que se va. Y otra vez vuelve diciembre. Y usted a lo mejor en diciembre se pone melancólica, emocionalista, emocionalista. Se pone usted y dice, el 2021, Señor, yo voy a ser diferente. Y sigue en los años y nunca. Nunca. Señor, voy a dejar de comer y come más. Aleluya. Yo estoy que le digo todos los años, mis escuderos, este año nos vamos a gimnasio. Este año nos vamos a gimnasio y ya llevamos como tres años y no vamos. Por eso mejor, vea. Acá callado. Voy a mirar. Voy a visionarme. Me voy a ver que ya estoy en gimnasio con ellos. No sé si me estoy dejando entender. ¿Dónde te ves de aquí? Vamos, te lo voy a poner fácil. Estos tres meses que faltan. ¿Dónde te ves de aquí a estos tres meses? Entrando en el 2021. ¿Qué estás visionando? ¿Te estás viendo en la misma miseria? ¿En el mismo estilo de vida? Come on. ¿Te estás viendo ahí mismo? Apenas, ajusta. Hay gente que vive para trabajar. Y estos trabajan para vivir. Pero yo vivo para cumplir los propósitos de Dios aquí en la tierra. Hácelos fuerte. Todos esperamos algo, ¿o no es así? ¿Verdad? Tú esperas tener un mejor trabajo, ¿no es así, hijo? O un mejor salario, ¿verdad? O no es así. O solo Anthony en su trabajo él desea que le den un buen salario. Todos deseamos, ¿verdad que sí? Hey, todos deseamos terminar los que están estudiando el cálice. ¿Verdad que ustedes desean que ya rápido pasen los años y usted termine rápido la carrera? ¿Verdad que sí? Todos deseamos algo, pero si tú no visionas, no vas a llegar. ¿Qué te has propuesto? ¿Qué te he propuesto de aquí a tres meses nada más que ya va a terminar el año? ¿Qué te has propuesto para un año, para dos años, tres años? ¿Qué te has propuesto? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué estás mirando? ¿Qué es lo que hay en ti? ¿Te estás mirando igual trabajando ahí detrás, a lo mejor haciendo nada más hamburguesas y todo eso, cuando Dios a lo mejor te quiere dar una compañía tuya propia de hacer hamburguesas? Aleluya. Yo sé que cuando a esa fe llevarnos allá está como difícil, ¿verdad que sí? Porque no visionas. Ven, Natán, no estás visionando. ¿Qué estás viendo? Hay mucha gente que empezaron con grandes sueños y se estancaron por un error de la vida. Por un error de la vida o porque le dijeron, le dieron una promesa. Así estaba Abraham, Abraham le dio una promesa. Pasó los años, pero él no se dio cuenta que hasta que él no visionó, o sea, cuando Dios lo sacó de la carpa, es que comenzó a creer, comenzó a visionar. Abraham nomás estaba en una promesa, por eso hizo los desbarajustes que hizo, muchas veces por eso quiso ayudar a Dios, se alineó con la persona que no debería alinearse. Cuando el Señor le dijo, sal tú de tu casa, tú creer, hermano. ¿Qué te ha dicho Dios? Muchas cosas a lo mejor no te ha pasado. Dios te ha dado una promesa un año, dos años, tres años, cinco años atrás y no la has visto cumplir. ¿Sabes por qué? Porque no has visionado. Visiona. Cuando Dios nos habló hace muchos años atrás, más de 15 años, nos habló y nos dijo que íbamos a ser pastores de una iglesia grande, con muchos jóvenes, miles ahí. Y inclusive yo se lo he contado y lo confirmó en el 2008 a través de Benijín, que me llamó y me dijo lo mismo con jóvenes y llamó a todos esos jóvenes que habían ahí. Oye, yo no solamente estoy agarrado, no solamente me abracé de esa promesa, yo estoy abrazado de esa visión. Yo ya me veo, yo ya me he visto en una iglesia grande, jóvenes, multitudes, porque es tener visión. ¿Qué estás viendo? A lo mejor estás esperando tu tierra prometida, pero ¿qué relación tienes con esa tierra prometida tú? ¿Qué visionas? A lo mejor estás esperando tu pareja, estás esperando, estás esperando a tu futuro esposo, esposa, pero ¿qué estás visionando? ¿Sólo tenerlo para que te llene la satisfacción humana o tener un calor de un hombre o una mujer? ¿O estás viendo más allá visionando de un matrimonio estable, un matrimonio saludable y que le sirvan al Señor? Porque muchas mujeres o hombres quieren una pareja solamente para no quedarse solos. ¿Qué estás visionando? ¿Qué visión, qué estás viendo en tu matrimonio? Ahora los que son casados. ¿Qué estás viendo para solucionar el problema? ¿A dónde ves tu matrimonio de aquí al próximo tres meses? Y no te digo los próximos tres años, solo tres meses, que puedes cambiar muchas cosas. La rutina mata y la rutina lo hace ciego a uno. No hay visión. Por eso Abraham vivió en rutina de esa promesa, mirando solamente cuando se metía a la carpa, miraba el techo nada más. Y Dios le dijo, sal ya de tu comodidad. Mira, le dijo, visiona. ¿Sabes lo que pasa? La diferencia hay que hay gente, que tienen vista y otros tienen visión. Pastor, explíqueme. La vista, los ojos, solo ven. La vista, ven los problemas. La visión, ven las promesas cumplidas. Ay, ay, ay. No sé si usted lo captó eso. Por eso que tú ves progresar al otro que vino ayer. Porque esa persona no solamente está viendo, está visionando. Y tú llevas muchos años viendo. Los ojos son naturales. Por eso la palabra dice, no caminamos por vista, sino por fe. O sea, por visión. Porque si tú caminas con la vista, todo lo ves mal. Todo lo ves que no vas a poder. Todo lo ves que, ay, yo no salgo de aquí. Ay, que otra vez que esto. Ya deje de serse pobrecita, pobrecito. Lo que tiene que hacer es sacudirse, y déjese de tantas cosas ya. Ah, usted mismo es la culpable y el culpable de que usted no avance. Yo, ¿cómo yo voy a decir? Ah, yo no he crecido. Por la culpa de los líderes, la culpa de la gente. No, si no, ¿crees que es por mi culpa? Algo que tengo que cambiar. Hello. A lo mejor está mi forma de hablar para que vengan otros. ¿De verdad que sí? Eso yo. Ay, que viene otro. Viene, vamos a decir, yo estudio rápido seis meses de enfermero para enfermería y todo eso. Aunque soy cobarde para las agujas. Yo vengo y me voy a trabajar al hospital que está Anthony. Y Anthony tiene tres años y yo recién entro y me suben a mí. Y Anthony se va a poner bravo. Oye, pero él está viendo, se va a quejar al jefe y todo. ¿Y el jefe qué es lo que le va a decir? Oye, es que él vio lo que tú no mirabas. Es que tú mirabas obstáculos que no podías esto, esto, tu tiempo, pero este se esforzó. No sé si me dejo entender. Eso pasa en el Evangelio también. No es que el pastor tenga preferencias ni preferidos. Lo que pasa es que avanzan los que no están viendo, sino los que están visionando. Yo ya no voy a estar en esa vida. Yo quiero avanzar. ¿Me entiendes? Hello. Por eso yo le levanto la fe. ¿Y tú crees que yo quiera un lugar propio para el ego mío? No. Es para que usted visione y hagamos grande esta visión que el Señor le ha dado. Esto no es la visión del pastor Raúl y pastora Jacqueline y los hijos. Eso es visión suya. Lo que pasa es que usted no se siente parte porque usted no se ha abrazado toda la visión. Usted no se ha abrazado. Usted no está visionando. ¿Qué es lo que estás hablando? Dile al lado tuyo ¿Qué estás hablando? El Señor le dijo Tocó su boca Ven aquí, aquí. Así es. Tiene el... Dice, tocó su boca. ¿Verdad? Dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Gracias. ¿Qué estás hablando? Ay, Dios. ¿Lo digo? ¿Lo digo? ¿Qué estás hablando? ¿No está la palabra del Señor en tu boca? A ver, dígame un versículo usted que lee más que yo. Rápido, rápido. No me diga Juan 3, 16 ni Salmo 23. Dígame uno que usted me dé y me debarate el coco, el cerebro que yo a lo mejor ni me acuerde ni lo haya leído. Dígame uno. Dígame uno. Camar. A usted que me está viendo ponga ahí un versículo de la palabra. Dígame una palabra. Oiga, escuderos, ¿están listos? A ver si me los remueve ahí a la gente que parece que están. Dígame una palabra. Dígame. A ver, dígame. Dígame su versículo preferido, por favor. Por ahí atrás me escucha. Amo a tu Señor con tu corazón que tú te puedes, ¿verdad? Ok. Otro más. ¿Alguien más? Otro. Amén. ¿Otro más? ¿Rosy le quiere decir uno? ¿No? ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Saben palabras? Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Jeremías. Ey, puesto mis palabras para que, o sea, te estoy haciendo fácil, te estoy llamando, te he dado visión y todavía te he dado la palabra mía para que hables palabra mía positiva, no tus palabras, no tus excusas. No puedo que él o ella tiene la culpa que el pastor y esto es que mi trabajo es que no tengo para ir, es que no tengo gasolina, no tengo metrocar, es que, ¿qué estás hablando? Es que mi vida no puedo salir de ahí, no sé lo que me pasa. Esa es la palabra de Dios. Cuando dice, diga el débil, fuerte soy. Cuando dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Cuando te sientes así, una persona visionaria, continúa, sigo. ¿Qué estás hablando? Ay, que no puedo que la carne débil. No. Dijo Pablo, di la palabra, di, en mis debilidades cuando más fuerte me siento. Dijo el Señor, en medio de las tentaciones tendrás la salida por medio de mi espíritu. Declara, ¿qué estás hablando? Ay, otro año más y tenemos, vamos a vivir aquí y deseas tener casa y carro. ¿Qué estás declarando? El Señor dice, pídeme y te daré las naciones por posesión tuya, lo confine la tierra. Y esa es toda mi oración, nada más al Señor. Yo no le pido nada al Señor, yo no le pido ropa, no le pido carro, no le pido casa, yo no le pido nada y estoy delante de Dios. La única manera cuando hablo con Él le digo, Señor, dame las naciones, 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 porque visiono, estoy hablando lo que Él me dijo, la palabra que me puso, pídeme, me dijo Él, pídeme, porque Él dijo, no recibes porque no pides bien. Mucha gente se envuelve con hombres y mujeres porque quieren nomás un hombre y una mujer, pero no le piden correctamente a Dios, pídele a las solteras que están aquí los solteros, dile, Señor, dame un hombre, porque no es malo que le pidas a una pareja, pero dame un hombre que te ame, un hombre que te sirva, un hombre que sea fiel, un hombre que sea leal, un hombre, oh, no sé si me estás entendiendo, ¿qué estás hablando? Señor, dame cualquiera que yo me conforma, yo me conformo cualquiera, vienen los problemas, Señor, ¿y por qué? Pero si tú le dijiste al Señor, ¿qué estás hablando? Hay muchos que le piden un carro a Dios, pero no le dicen si lo quieren con cuatro ruedas, con seis ruedas, si viejo o nuevo no le dijiste, ¿qué estás hablando? ¿qué estás hablando? ¿Quieres que cambie tu marido, tu esposa, quien sea, tus hijos, pero lo que hablas no va a cambiar, ya me voy, porque no cambia, por eso no, y Dios se queda callado, porque Dios le dice a Jeremia, he puesto las palabras mías en tu boca, fíjate conmigo, santo Dios, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿qué es lo que usted está hablando? ¿sabe que es lamentable ver que, que aún dentro de la iglesia hay gente que está el mensaje poderoso, preciso, claro y directo, termina el culto y salen las personas por la puerta y tú le preguntas, ¿cómo estás hermano, hermana? ¿qué lamentable es de un mensaje poderoso como este? Sencillo, práctico, Coral, directo, ahí, balanceado, ecuatoriano, hondureño, puertorriqueño, lo que usted quiere ponerle, salen por ahí, y tú le preguntas, hermano, ¿cómo estás? Lo saluda cuando viene el culto, ay hermano, en la lucha, casi no vengo porque estoy, oye, escuchando un mensaje poderoso y todavía salen hablando con ese lenguaje, ¿me lo copió? ¿me dejo entender? ¿o tú le preguntas a los hermanos cuando salen? En la puerta, y eso es lo que voy a hacer de aquí para adelante, póngale ojo, ¿cómo estás Rafael? Te voy a hablar más, ¿qué te pareció el mensaje? Ven pastor, ¿de qué hables Rafael? No me acuerdo qué dijo pastor, porque están, no visionan, no hay palabras de pastores, o sea, vienen nomás a la iglesia para quedar bien, ¿con quién? ¿conmigo? Es lamentable, así está la iglesia, así está, pastores que se preparan, predicadores, oye, no es fácil, oye, hay gente que les gusta, les gusta el micrófono, les gusta las pantallas, todo, qué lindo, qué chévere, qué bacán, de verdad, yo necesito mucho de eso para que me den un break, descansar, es lindo verlo, pero, pero que hables lo que estás viviendo, es lo, no sé si me deus entender, porque el púlpito lo han agarrado para emoción, tirar barbaridades y la gente sigue igual, porque tú le preguntas el mensaje y no se acuerdan, lo que se acuerdan más fue lo último, Starus que puso Juliano de Tal y no se acuerdan la palabra, el predicar es un compromiso o no es así hermanos que predican hermanos o no es así es un día, dos días a algunos les dura una semana hay que decirle con anticipación dos semanas ¿por qué? son una semana de sacrificio donde vas a dejar de hacer lo que te gusta hacer otras cosas porque tienes que concentrarte ¿o no es así? aquí no nos vamos a parar para traerte unas barbaridades nada más y emoción jamás, nunca, si usted viene nada más para que le emocione podemos hacer otra cosa es un compromiso parar aquí y decirte es importante y diccionar es importante lo que tú estás hablando ¿qué es lo que hablas? ¿qué es lo que hablas? perdón hay gente que parece que no entienden el mensaje es como que tú le dices un mensaje aquí pero si ellos salen y desbaratan su vida la hacen ya escondidas a escondidas del pastor para escondidas de Dios nada pues ustedes ven que siguen en miseria siguen una vida que no da frutos diga conmigo frutos y último ¿qué es lo que esperas? ¿qué esperas? ¿qué estás esperando? mira el verso 12 ¿qué dice el verso 12? así ¿qué dice? así así es dijo el Señor y eso significa que yo estoy vigilando y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes es una conversación de Dios con Jeremia Dios como podemos decir a Jeremia ven aquí lo tenía a Jeremia Jeremia estaba allá no lo creía que a mí me llamó y se comprende porque Jeremia estaba viviendo en un pueblo cabezón un pueblo a ciegas como también Isaías un pueblo que es lo mismo oye es que de verdad da ganas de tirar la toalla tú no crees que como pastor no da ganas de ver a la misma gente la misma cosa que por tonterías te llaman que esto y que lo otro no a veces como que tú quieres dejar y tirar la toalla y Dios tiene que venir a tu socorro a decirte ay espérate viene a Jeremia y le dice yo te escogí en el vientre de tu madre te formé te llamé te puse como profeta a la nación y sigue hablando todas esas palabras que Jeremia está hablando ahí le está tirando al pueblo todo lo que viene Jeremia he puesto mira las palabras mías sobre tu boca o sea en pocas palabras te di una visión no tengas miedo que solamente habla mi palabra no hables lo tuyo habla mi palabra declarala y vas a ver cumplida todo lo que el Señor le estaba diciendo ahora le dice le dijo que así como le dice y ciertamente llevaré a cabo todos mis planes mis planes el Señor le está dando una visión a él para no para él solamente para un pueblo llevaré mis planes y Jeremia está dándole ahí al pueblo y algunos a los no estaban durmiéndose algunos a los no estaban ciegos ¿verdad? Dios le quería abrir los ojos y no quería no querían ver dice mis planes ¿sabes por qué? y Jeremia parado ahí párate hijo así y el pastor no está aquí se para la visión va a continuar con quien sea ay, ay, ay no lo copio usted yo estoy profetizando la visión puede continuar con quien sea con quien sea porque nadie es eterno aquí hello Isaías Isaías no fue eterno Abacú no fue eterno Moisés no fue eterno Dios preparaba a otro porque la visión tiene que cumplirse por eso Dios te está usando a ti primero a lo mejor no lo vas a ver tú aquí pero te está usando a ti para que los tuyos que te siguen vean esa visión pero se cumplió lo que empezó contigo cambiaste tu forma de ver forma de hablar y estaba Jeremías hello dile al pueblo que mis planes siguen iguales Jeremías le estaba diciendo ¿por qué? porque el Señor le dice después dice Jeremías más adelante dice porque mis planes mis pensamientos son pensamientos de bien ¿sabes lo que pasa? es que nosotros siempre creemos que como cometemos errores estamos mal no cambiamos pensamos que Dios nos quiere destruir no sé si me están entendiendo o sea que dejó de existir ya salió un Isaías vamos a decirlo así llega otro Jeremías lo que sea levantó el Señor el pueblo como sabe que no está ciego está pecando está mal no progresa siguen mal siguen en miseria lo que sea entonces viene otro y les habla continúa la visión le está hablando le está diciendo porque es necesario que se pare alguien escúchame bien de tu familia tu familia no va a progresar si no te paras tu convicción si tú no hablas bien lo que tienes que hablar la palabra si tú sigues viendo lo mismo lo mismo vas a seguir viviendo si tú sigues viendo el mismo error que haciéndole la culpa a otra persona ahí vas a vivir 10 años más una década y te vas a ser viejo y vieja y nunca vas a vivir lo que Dios te prometió Jeremías viene Jeremías viene y le dice dice el Señor que los planes los pensamientos que Él tiene para nosotros no son malos y el pueblo siempre vivió con la mentalidad que los pensamientos de Dios eran malos ay no sé si me está dando entender puedes haber fallado hoy puedes haber fallado ayer pero jamás los pensamientos los planes de Dios cambiarán sobre ti no va a cambiar le dijo Jeremías le estaba diciendo no va a cambiar el Señor dijo los planes que dice me llevaré a cabo todos mis planes si estuvo aquí otro pero sigue la visión aunque se levante una generación le hizo mal pero yo sigo con mis planes lo que pasa que nosotros vivimos la vida a como de había un pastor leí una historia de esto un pastor gracias había un pastor que estaba predicando predica en un lugar en el oriente donde usted y yo no podemos entrar nos mata y ese pastor levantó 16 iglesias en ese lugar peligroso pero los asombrosos no son las iglesias ese pastor es ciego físicamente ciego levantó 16 iglesias en un lugar peligroso y ciego pero visionario yo no sé ay que no tengo papeles y quien ha dicho que eso es impedimiento no tengo estatus legal no sé inglés y quien dijo que eso es obstáculo es que no sé es que no sé moverme aprende 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 cuando es así mi inglés quebrado rematado acento y todo y yo me tiro yo me tiro y yo que tengo que que siempre va a estar llamando pastor ven acá ayúdame no hay momentos cuando vas a estar solo tienes que defenderte saca que vas a hablar vivimos la vida pastor como quiera había un niño dice que va a comprar un ice cream así como tú no tuviste una noche en Ecuador buscando un ice cream para tirarlo hay un niño que fue a comprar un ice cream así no estuvo amor toda una madrugada en un lugar peligroso en Ecuador un niño va a comprar un ice cream y le dice el dueño el dueño le dice denme un ice cream y el dueño le dice de qué sabor lo quieres el niño le dice de lo que sea con tal se me va a derretir y se va a caer así hermano mi inglés así vive no tiene visión con tal con tal siempre sigue diciendo el mismo igual no voy a crecer padre padre te damos gracias póngase en sus pies yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes Dios le aclara a su pueblo que sus pensamientos hacia su pueblo no eran de mal hey te vengo a decir de parte de Dios lo que me están viendo y lo que están aquí no importa no importa no importa fallaste ayer sigues con excusa aún Dios sigue con buenos planes contigo Él lo quiere cumplir gracias por decir amén abrace esa visión tus hijos se fueron de casa tu familia se destruyó Dios aún tiene planes ¿sabes por qué? porque todavía la visión que Él tiene contigo Él no la ha sacado tú tienes que volver a visionar comienza a visionar hablar diferente los planes de Dios son eternos Él lo va a cumplir Él lo va a cumplir a mí no hay nadie que me pare yo visiono me pueden llamar loco siempre he dicho solo Dios sabe cómo lo va a hacer el método y la manera si Él dijo que iba a ser nosotros multitud no solamente yo me estoy viendo en cuatro paredes yo sé a qué Dios me llamó tengo visión como ministerio y familiar nada es de nosotros esta visión se puede cumplir como le dije con uno de ustedes igual se cumple conmigo si se cumple con uno de ustedes puede estar en las naciones y se cumple la visión Él no me dijo que aquí no Él dijo que iba a ser algo grande y Él sabe cómo es pero a mí me toca visionar para eso vivo para cumplir los propósitos de Él adiestrarlo a usted para que usted pueda alcanzar lo que Dios le prometió también a usted pero ya no abrace esa promesa simplemente abrace la visión adónde se ve lo primero que tienes que hacer es si no lo hiciste hace un año dos años tres años diez años atrás que llevas en el Evangelio pero hoy es el día que puedes hacer hoy mira lo que te está estorbando mira los lot que te llevaste contigo sácalos sácalas esas cosas sácalas esas cosas sácalas esas personas sácalas esa manera de vivir donde estás y muchas veces a veces hasta gente yo le he dicho aquí y lo han visto se lo he dicho no porque no porque yo te quiera ver aquí enterrado no jamás te voy a decir que dejes algo cuando Dios no me dice sino que para que tengas otro estilo de vida visiones a lo que Dios te llamó santo secular familiar y en lo ministerial gente que a veces hasta el trabajo mismo donde se han enredado no los deja visionar gente que trabajan de lunes a domingo pero siguen la misma vida no sé si me estoy dejando entender hay lugares donde no que nos enfría hay lugares que nos metemos los lot que nos llevamos y nos tiene frío y no salimos porque tenemos miedo porque nos metemos excusa porque no queremos salir de ese mismo círculo no queremos salir de esa gente no queremos salir a lo más allá usted cree que no nos dio miedo venirnos aquí éramos un grupo bien pequeñito yo creo que ni 15 llegábamos no llegamos aquí de corona bueno 15 solamente en la familia la pastora nomás son 7 ella no podíamos pagar allá casi 2 mil dólares que nos cobraban y venir a pagar acá 3 mil 200 y nos pedían 3 meses esto no estaba así lo que usted ve aquí ni los sonidos que tenemos claro que dio dio miedo el tener miedo no es de cobarde el detenerse y no avanzar es de cobarde porque usted usted le puede tener miedo a las alturas e ir en avión pero usted se sube aunque tenga miedo usted es un valiente porque se subió a pesar del miedo nosotros venimos aquí salimos que si no rompíamos eso como se cumple la visión lo que me están viendo tiene que romper usted termina los muchachos a veces los jóvenes hasta adultos tienen novio novia y Dios y 3 meses 4 meses 1 año y después otra novia otro novio porque no está Dios tiene que romper no hay visión usted cree que siendo cristiano Dios quiere que usted esté en manos en manos en manos no comienza a pedir bien a Dios en la voluntad de Él que se está preocupando porque se está muriendo se está haciendo vieja viejo no yo decía la semana pasada si eso nos hubieran hablado nosotros bien de joven amor que edad tú tienes ya los 30 y algo 32 y tú 34 34 y se va a casar recién pero casi 3 años de conocernos tiene 5 años ya aquí hijo Dios mío llegaste en el Bésima ¿cierto? 32 años claro era más joven tenía sus deficiencias no comprendía cuando ella comenzó a ver a visionar Dios envió en su voluntad y al principio decíamos que no yo soy como su papá no, no, no ese muchacho déjame probarlo y ella no y mira se convirtió en uno en el culero el pastor no sé si me va a entender pero es que yo no me voy a casar con él es ella la que se va a casar con él igual mi hija con Marta hizo bien el tiempo eso jóvenes eso pero si ya lo hiciste está bien pero ya no te arrepientas y digas no, visiona ¿qué es lo que tú quieres? ¿te casaste para qué? ¿te vas a casar para qué? ¿quieres novio o novia para qué? ¿para qué? visiona ¿qué tú quieres? ¿cualquier hombre? pues cualquier hombre va a llegar a tu vida cualquier mujer la que me están viendo deje sepárese y visione visione la visión es grande la visión es grande tus hijos pueden cambiar pero si los sigues viendo en el mismo error en la misma circunstancia en el mismo pecado nunca van a cambiar padre te damos gracias bendigo las vidas que nos están viendo creo que el 24 de octubre antes de llorar voy a anunciarlo ¿verdad? el 24 de octubre hay un evento de mujeres gratis usted puede contactar con cualquiera de las líderes o escribirnos ahí todos los domingos estamos a las 10 de la mañana en persona en nuestro servicio y por línea también y los viernes por línea solamente 7 y media pero no quiero cortar si quieren no lo corten todavía no lo corten no lo corten si tienen que anunciar más no importa no lo corten quiero ministrar a la iglesia esta mañana olvídese del tiempo el virus está afuera no está aquí adentro yo quiero ministrar a la iglesia agárrese de la mano con el que está al lado si es su esposo o su esposa si es un amigo un líder agárrese busque a alguien si está solo adórale yo quiero que aún en la adoración te visiones diferentes ya no adores por adorar por emoción adora en espíritu y en verdad lo que me están viendo adórele en espíritu y en verdad visiones vamos todos los que estamos aquí también líderes servidores hermanos y lo que me están viendo hermanos que están viéndonos por facebook sea de esta casa o no adórele en espíritu en verdad visiones visiones en la adoración comienza a ver yo profetizo y declaro que ahí en esa adoración Dios te va a ver te va a hacer ver la visión grande que tiene los planes contigo con tu familia el Señor me está mostrando hay ministerios estancados en matrimonios que le servían que le servían a Dios hoy el Señor va a destapar va a abrir la puerta para que comienzas a fluir abraces la visión donde Él te va a llevar ay si yo le dijera las visiones que yo tengo con ustedes abraces